¡Rejimos, tiempo detrás de! ¡Podrán desacido por el ¡Margantino al32! ¡Lena desacido por el ¡Margantino! ¡Claro! ¡Una! ¡Viste bien! ¡Cuidado por el que eres! ¡Cuidado por el que eres! ¡Quieres los discursos! ¡Quieres, quieres, quieres, quieres! ¡No hay que decir que eres! ¡Quieres bien! ¡La mejor música del mundo! ¡Vamos! ¡La música y tu asumirás hasta abajo! ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Complea la música! ¡Vale! ¡La música y tu asumirás! ¡Pero los discursos! ¡Pero los discursos! ¡La música y tu asumirás! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me vas a la chita! ¡Quieres bien, Chiquita y Rubio Juventud! ¡Nuestro es un subuecto! ¡En las miras! ¡A la bol! Y seguimos bajando el partido, seguimos bajando el partido, seguimos bajando el partido Una situación, alta Una situación, alta Una situación, alta Una situación, alta